Unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros que se encontraban adelantando un puesto de control en el eje vial de acceso y salida de Ocaña requirieron a una persona de 26 años de edad quien se desplazaba en esta motocicleta detectando que portaba un artefacto explosivo. En una motocicleta en la que se movilizaba portaba una granada de fragmentación. Esta persona se ha sometido en este momento a todo lo que tiene que ver el proceso de judicialización. Se encuentra en audiencia. De él sabemos que al parecer hace parte de una banda criminal que pretende realizar acciones de extorsión a comerciantes de la ciudad. La captura se dio en el marco de un intenso trabajo realizado por los diferentes grupos operativos de la policía contra todas las modalidades de extorsión que han logrado neutralizar a miembros de bandas criminales que se financian con ese delito pero al parecer buscan reactivar su actividad criminal. Esa es la intención de estos grupos. Esta persona es natural de Carepa, Antioquia, entonces con otros grupos provenientes de otros departamentos vecinos es probable que pretendan llegar a la ciudad para, como le digo, realizar acciones de extorsión. Del capturado se indagan sus antecedentes y su posible vinculación con la banda criminal denominada Clan Usuga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!